Tienen que juntarse como cuatro policías con el salario entero del mes para comprar un saquito de azúcar. Pero bueno, esto hay que vivirlo con alegría. Acuérdense lo que dijo Fidel hace 30 años. Sí se puede. No sabemos qué. A lo mejor él se refería. Sí se puede desvalar este país completo. Sí se puede acabar con todo. Y uno cree que lo dijo como para avanzar, ¿no? A lo mejor dijo sí se puede vivir sin azúcar, sin carne, sin huevo, sin leche, sin carne y nada. Sí se puede vivir en Taparramos. Sí podemos volver a la comunidad prohibitiva. Familia de Pinar del Río, mira. Allí mismo, al lado. Estaba él aquí y ahí mismo en la esquina, mira. Duerme con un caballo en la casa para que no se lo roben. Mira. Que vive Saraydi en su casita, ella y su familia. Aquí en Forteza, San Juan y Martín. Rayli hace más de 14 o 15 años que están así. Y tienen papeles y no le han dado nada. Nada, mira. Colchones en el piso, mira. Mira. Mira qué colchina en Cuba. Ando tienen que dormir con un caballo porque es el único sostén que tienen aquí en Forteza para poder salir para la carretera para presentarse algún problema. A dónde tienen que ponerlo. Y a dónde están durmiendo. Miren. Échate para casa, Rayli. Miren. Mira, ahí durmiendo. Ahí la casa ahí, eso, para que no maten el caballito. Lo único que tienen de moverse ellos. Miren. Para que ustedes vean la realidad que tiene el cubano de a pie. Y la situación que hay aquí con el hambre y los problemas. Que los caballos tienen que dormir con las personas en la mayoría de los casos. Que es el único medio de transporte que queda aquí. Por la situación, según dicen ellos, de combustible y cosas. Bueno, pues, ¿se puede o no se puede? Mira, estas personas no han podido conocer lo que es un día dormir sin las arañas, las ranas, los elefantes pasando de un lado para otro en la casa. Y si llueve, no te puedo contar. Y duermen abrazados del caballo para que no le maten el caballo. Bueno, pues, si las cosas se siguen poniendo como estaban, van a matar al caballo. Y desgraciadamente también a los que cuidan los caballos. Porque la delincuencia y el crimen está desatado. Pero bueno, el primer secretario dice que hay que disfrutarlo. Porque hay gente que lo sufre. No, 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 no. Según él, lo que tú no has aprendido es a disfrutar la revolución. Y él, porque no ha leído a Mónica Baró, si no te manda a estudiar. No es que tú. No, pero es que a mí no me gusta la revolución. Claro, Pipo, porque no la entiendes. Te voy a recomendar siete enciclopedias, cuatro libros y tres bibliotecas. Tú después que veas todo eso, tú vas a disfrutar la revolución. No me gusta. No. Inculto. No lo conoces. No sabes. Yo no quiero ni saber. Hay temas que yo prefiero. Así, de plano, rechazar. Porque te digo algo. A veces la visión. O sea, hay cosas que tú no tienes que ubicarte y meterte y enfangarte en el pantano para yo entender y ponerme en su lugar. No, 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 no. Hay cosas que las tiene más claro el que no sabe de eso. El que lo ve a cierta distancia y dice, no, no, por ahí no hay. No, 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 no me involucre. No, no, no me metan en eso. Bueno. Industria alimentaria cubana produce menos comidas que el año pasado. Eso ya lo sabemos. Bueno, vamos a ver qué cuentan ellos mismos. Arroz. 200 pesos, una libra de chícharo. 200 pesos, una libra de azúcar blanca. 160, 170, una libra de azúcar prieta. Un momentico. Y esa cara. Ella no lo está disfrutando. Usted no está siguiendo la indicación del primer secretario del partido. No, porque la veo molesta. Esta madre, esta mujer cubana. Estaba hablando. Oye, disfrútalo. Disfrútalo. ¿No viste al primer secretario? No hay que estar así. De macaracta ni de nada. No, 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 no. Tú tienes que festejar todo eso. Bien. Vamos a ver, a ver. La crisis alimentaria en Cuba se agudiza. El desabastecimiento de alimentos es una constante y el régimen tiene que reconocerlo. Hoy la producción de leche en el país no satisfaz todo lo que se consume. Y hay que importar, importar, importante el volumen de leche en pueblo para asegurar los consumos. El ministro castrista de la industria alimentaria hablaba de la leche. Pero lo mismo pasa con el arroz, los frijoles, el aceite e incluso el azúcar, que hace años era el renglón exportable más importante de la economía cubana. Dada la improductividad del modelo económico impuesto, Cuba debe importar, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. En la actividad pesquera no andamos bien en el año 2023. Estamos incumpliendo lo previsto, estamos a un 58% de lo previsto. La flota cubana de pesca fue desmantelada en 1993. En la isla esta actividad solo se realiza en aguas cercanas a las costas y no satisface las demandas de la población. Lo mismo pasa con la producción de carnes y el café. No nos traen el café a la tienda y tenemos que recoger esta fundita, que es de una mata de platanillo. Esa funda la recogemos, que se dan en los campos silvestres, lo que esta la tenemos aquí en el patio de la casa. Se abre la funda, se sacan los granos y se ponen a secar al sol. Ya cuando está seco, se pone al fogón y se... El cubano durante seis décadas ha aprendido a sobrevivir. Estamos presentando en los próximos días, en los últimos días, disculpenme, una situación compleja con el pan de la canasta básica. La producción de pan es una de las más afectadas. Además, se ha normado a un pancito por persona, por día. El Estado Partido no ha podido vender este producto durante varios días en localidades del Oriente Cubano, por falta de harina para su elaboración. Este mes lo que vino a la bodega fueron dos libras de azúcar prieta, tres libras de arroz por persona y una libra de azúcar blanca. Nada de aceite, nada de café, nada de frijoles. Y yo me pregunto, los que mal gobiernan este país, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir soportando? Esa pregunta está en sentido contrario, ellos no están soportando nada. Porque la señorita, y un aplauso para ella, muy valiente. Pero dice, yo le pregunto a los que están mal dirigiendo este país, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando? Tú no le puedes preguntar a ellos, ¿hasta cuándo el pueblo va a soportar? Ellos también se hacen esa pregunta, con todos los palos que le hemos dado a esta gente. ¿Hasta cuándo van a soportar? Parece que es eterno. Pero eso no es una pregunta a los dirigentes, eso es una pregunta a los vecinos, a la gente, a los que están abajo. Los que están arriba no están soportando nada, están viviendo a toda leche. Bueno, anciano cubano, excombatiente, pasa tanta hambre que se alimenta de hojas de las plantas. Mira aquí. ¿Eh? ¿Cómo que hambre, tío? No sé si yo como, yo si sé que tengo hambre, tengo que comer. Y no tengo dinero. ¿Dónde tú vives, tío? Aquí, ahí, ahí, la casilla está ahí. Tío, pero no te comes eso, que te va a hacer daño. Si no, no tengo dinero, mija. Yo tuve 27 meses en Etiopía. En la guerra. Voy, voy, tío. Pero no te comas eso, tío, ¿no? Vos te sabes que te hay una boca, mija. ¿Qué vas a comer? ¿Qué voy a comer? Ay, mijo, parecito, espérate, tío. Esto es parte del alma, definitivamente. Y lo baña. Y le pones un par de medias limpias, un par de zapatos, una ropita limpia. Y lo sientas a comer tres días seguidos, a desayunar, almorzar, a comer. Ese hombre es joven. Es un cubano bello, hermoso. Listo para salir a buscar jefe y enamorarse y hacer la vida y hacer lo que quiere hacer. Ahí está como un caballo, como un puerco, como un animal, buscando una hoja de algo para darle diente a aquello. Bueno, diente no, porque casi diente ni tiene. A chupar hoja y tragar en seco. Entonces, ¿qué clase contraste? Y tú lo oyes ahí hablando en la mesa redonda y dice, no, porque si nosotros fuéramos neoliberales. No, aquí hay gente que no comiera. Tipo, o tú eres el más neoliberal del mundo. O acaba de hacerte neoliberal ya, a ver si eso es mejor o peor. Porque actualmente, con el modelo que tienen ustedes, es el modelo en el que menos se ha comido en Cuba. Míralo ahí. Fidel, militar, estuvo más de dos años desplegado en Etiopía, haciendo lo que le daba la gana a Fidel, lo que le daba la gana a Raúl, matando. Y ni siquiera a sueldo, matando a conciencia. Porque los mercenarios que Fidel mandó a diferentes países tienen un problema agravado. Ni siquiera era por dinero. Ellos mataban a conciencia. A lo que le decía era Fidel. ¿Con quién estamos bajados aquí? Bueno, con los de Tayikistán. Ok, tira para allá. ¿Cuál es el lado comunista? Este. ¿Quién está del otro lado? Ni sé. Pero lo que se mueva, tíralo. Ya, si lo dijo el comandante, así mismo es. Sin problema. Entonces, también entiendo que haya mucha gente que ahora le dirá, bueno, pues mira, cómete la hoja, cómete el tronco, cómete la piedra, cómete lo que sea. Y si no, parte ahí frente al comité central, que es de los tuyos, de los que tú defendiste con las armas y con todo, bueno, y pide comida. O ve para un hotel y ve para un buffet y dice, no, si la revolución se hizo para los humildes. Más humilde que yo no hay. De tan humilde que soy, soy un hombre. A ver, yo soy el humilde, vine a desayunar, a ver qué hay, qué hay aquí. Dios mío, estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Cerro Pelado Eide de Camagüey denunciaron la mala calidad de la alimentación que reciben en este centro educativo. Mira, estos son los deportistas. Por eso digo, el deportista cubano es el mejor deportista del mundo. El mejor del mundo. Porque en el mundo entero se combina buena alimentación con buen ejercicio y técnica, con talento y corazón. En Cuba todo es talento y corazón. De la nada. No se sabe cómo corren, ni cómo saltan, ni cómo brincan, ni cómo hacen nada los deportistas en Cuba con esta alimentación. Cerro Pelado Eide. Mira la sopa. Vamos a agrandar esta imagen para que usted vea el alto rendimiento que está comiendo. Esa pelota que ve arriba, la bandeja es chiquitica, no te creas que esto es mucha cantidad. Estos son tres cucharadas de arroz empegotado y apestoso. A la izquierda, bueno, ahí abajo, vamos a empezar por ahí. Esto es lo que se llama, no se sabe, masa extendida, masa. Eso es algo, un vómito de algo ahí. Eso lo hacían lo mismo de Claria, como un, no sé, una cosa. Ahí un guau. Y lo más importante, la sopa. ¿No corre más para la derecha la foto? Bueno, mira, vamos a ver ese cuadrito ahí. Vamos a adivinar. La sopa es agua con dos moscas. Ahí, mira la sopa. Qué buena pinta tiene. Eso no tiene ni un fideo. Eso es el mismo arroz con agua. Una cuchara de arroz con agua. Que se puso turbio así del churre del arroz. Ahí está. Bueno, pues ahí la gente tiene que hacer gimnasia, cuclilla. No sé, el que come eso aquí va a ir a un gimnasio, se muere el mismo. ¿Dónde están las proteínas? ¿Dónde están los aminoácidos? ¿Dónde están las frutas, los vegetales? ¿Los frutos secos? La parte del calcio, el fósforo, el potasio y todas las cosas que debe tener una nutrición y más para un deportista, no es para un sedentario o una persona que no se mueve, para un deportista, por Dios de la vida. Ay, Dios mío, varios alumnos se quejaron y pero prefirieron mantener el anonimato. Y comentaron a Cubane y le mandaron la foto, como me la mandan a mí. Un poco de agua de sopa sin sabor, un cucharón de arroz sucio. No, no, una locura. ¿Y por qué hay que estar en el anonimato? ¿Y por qué hay que aguantar callado? ¿Por qué no hay una manifestación en la universidad? Por ahí hubo una universidad en Oriente, en Camagüez, que un día se reveló y le hicieron los baños nuevos. Y le dieron que sea por una semana buena comida. Ellos tienen reserva para cuando la gente se berrea. Señores, piensen en la protesta. Piensen en la protesta. Él y ese, pero yo no quiero que me metan preso. Es que no eres tú solo. Si protesta a la universidad completa, todo el mundo, primer año completo, donde hay todo el mundo en la calle, con la cosa clara de lo que quieren, lo van a lograr y van a contribuir a la libertad de toda Cuba. Mira cómo está la venta de azúcar online en Puerto Padre. En mi terruño natal. Puerto Padre. Quiero poner el nombre de la persona, pero bueno, igual está público. Eso no es que lo puso públicamente. Tengo azúcar parda para vender solo por quintal. El quintal sale a 28 mil. Solo verdaderos interesados al privado. No respondo comentarios. Compañero Vicente, ahí está. Bueno, mira el azúcar parda. Ahí está. Yo me comía cuando aparecía el azúcar a puñado. Ese puñado me duraba nada. Así con el hambre que pasaba comía azúcar. Y ahora te dicen aquí ni un gramo de azúcar. Eso yo ya me he comido toda la azúcar. Todas las rastras de azúcar que se puede comer un ser humano en la vida. Ya yo me las comí todas. Bueno. Yo he comido como como persona entre las aguas azúcar del pre y la y todo el azúcar. Yo he comido más o menos el azúcar que se ha comido. Italia completa. En los años desde que se fundó Italia. En un solo cubano se ha comido toda la azúcar esa. Debe ser mala, pero no debe ser tan mala. Óyeme. Sí, porque a veces la gente dice el azúcar es un veneno. Bueno, si tú te comes de arsénico, que sí es un veneno. Un gramo te muere. Yo me he comido rastras de azúcar. No me la compare con el arsénico. Dime, bueno, mira, no es. No es bueno. Arrtarse de azúcar todos los días. Bueno, está bien. Venenosa no debe ser. En mil he probado. Pero bueno. Ahí está el azúcar. Pero qué reflexión saco yo de esto. Vamos a ver el precio del azúcar. Vamos a ver el precio del azúcar. 28 mil pesos, 100 libras de azúcar. Saca cuenta. 28 mil pesos, 100 libras de azúcar. Mi abuela me contaba. En la Cuba mala, en la Cuba mala de la República. Mi abuela iba a veces con un kilo, un medio, dos centavos. Porque te acuerdas que en aquella moneda había un centavo. Era dinero. Dos, tres centavos. Era dinero. La gente ahorraba en el cancilla echando centavos a centavos. Bien. Dame un centavo de azúcar. Dos, tres libras de azúcar. Ya. No, 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 no. Porque este es un acá. ¿Qué tipo más? Un acá para dos. Se llevó un medio de azúcar. No podía en la carreta aquella. ¿Cuántas veces come azúcar este señor? Un medio de azúcar se llevó. De peso cubano. Bueno. Claro, el azúcar no era un producto en Cuba. Ni caro, ni demandado, ni nadie pensaba en azúcar. Porque Cuba estaba bañada en azúcar. Y exportaba al mundo. Bueno. Ahora yo empiezo a calcular esto con los salarios. Veintiocho mil pesos. Un saquito de azúcar de cien libras. ¿A cuánto la libra, doctor? ¿Se acuerda la cuenta? Veintiocho mil entre cien. Veintiocho mil entre cien. A doscientos ochenta pesos la libra. Si yo me acuerdo de cuando yo hacía la matemática rápida. Eso es a doscientos ochenta pesos la libra. Doscientos ochenta pesos una libra de azúcar, mi hermano. Dos latitas de azúcar. Eso la compran a ese precio. El que compra el quintal para revenderla por libra. Ya el que te compró el quintal. Es como el que compra un pomo de champú. Yo crecí en el Yarey de Vázquez. Escuchando a mi abuela decirme. No, esa gente vive en bien. Esa gente tiene dinero. Esa gente compra el champú por pomo. Porque yo en mi casa nunca se compró un pomo de champú. Nunca en el Yarey de Vázquez hubo un pomo de champú. Las pocas veces que yo me eché champú. Que eso era. Sabrá Dios. Solo trajeron de La Habana una cosa que se robaban de su gel. Pero olía mejor que la baba de guásima. Para lavarnos la cara o que el maguey. La cabeza. La gente de allí sabe de lo que yo estoy hablando. Bien. Eso era un pomito de penicilina. Que el jerarca del barrio compraba el pomo o la pinta de champú. Y un pomito de penicilina de champú. Que estaba uno, dos pesos, tres pesos, uno cincuenta. Y una vez al mes o cuando se pudiera para lavar la cabeza. Para mí iba Carlito. Compraban el pomito. Y tenía que darnos para dos y tres lavar de cabeza. Para los dos muchachos. Así crecí yo. Este que está aquí. Y me hice. Vaya. Más o menos un hombre. En esa circunstancia. Fíjate si estaré agradecido hoy yo. De meterme abajo en una ducha y hacer así. Que me salga agua caliente. Y yo echar así con el champú. Yo me muero muchachos. Óyeme. Cuando mi abuela veía que yo había echado una gotica. Que se veía penas de champú. Pero no. Claro. Por eso aquí no dura nada el champú. Aquí en esta casa no dura nada papi. No somos millonarios. Hay que dejarle a Carlito. Y hay que ver. Y hay que. Muchachos que estamos corriendo. Jugando. Jugando pelota todos los días. Todo hecho. Tú sabes. Sudado. Bueno. La azúcar. Ahora ese saco azúcar. El que la pueda comprar. Sale a arriesgarse. A venderla por libra. Por media libra. Por hechura. El poquito de azúcar para el café. El poquito de café. Para esto. Para lo otro. Señores. Dime. En qué otro país. Se vive en esa circunstancia. Dime. En qué otro país. La gente compra el champú. En un pomito de penicilina. O compra la hechurita. Dime. En qué lugar. En un pedacito de papel. Que ahí es donde he hecho yo la anécdota. Que eché una rana una vez. Que así mato a mi abuela. Una rana. Bueno. 28 mil. ¿Cuántos salarios es esto? Quiere decir que por ejemplo. Un neurocirujano. De tres especialidades. Gana. Al mes. Medio saco azúcar. Sí. ¿Por qué? Los médicos que cobran ya mucho, 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 mucho. Cobran entre 10 mil y 15 mil pesos. Ya el médico que cobra 12 mil, 13 mil pesos. Que es la mitad de esto. 14 mil pesos. No. Ya ese es el director del hospital. Hay 200 veces a Angola. 300 a Venezuela. Ha cogido malaria. 15 mil veces. Le falta una pierna. Bueno. Héroes de la República. 50 años de servicio distinguido. Cobra el mes. Medio saco azúcar. Tienen que juntarse como cuatro policías. Con el salario entero del mes. Para comprar un saquito azúcar. Si ya te digo jubilados, maestros, gente. No. No hay quien le llegue. Al azúcar. Pero bueno. Esto hay que vivirlo con alegría. Acuérdense lo que dijo Fidel. Hace 30 años. ¿Qué dijo? Sí se puede. No sabemos qué. A lo mejor él se refería. Sí se puede desvalar este país completo. Sí se puede acabar con todo. Y uno cree que lo dijo como para avanzar, ¿no? A lo mejor dijo. Sí se puede vivir sin azúcar, sin carne, sin huevo, sin leche, sin carne y nada. Sí se puede vivir en Taparramos. Sí podemos volver a la comunidad prohibitiva. Sí se puede, mi gente. Te va a ir. ¡Hasta la próxima! Chau. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.